Soy Álvaro, tengo 33 años Soy Daniel, tengo 30 años, soy de Palencia Soy Carlos, soy de Villana, un pueblo de Alicante Hola, me llamo Ignacio Me llamo Manuel, tengo 31 años, soy de Orihuela Soy Javier, tengo 23 años Hola, soy Miguel, tengo 22 años Soy Miquel y tengo 22 años Hola, yo soy Jorge y tengo 26 años Y me gusta mucho la lectura, disfruto mucho con la buena novela Una de mis mayores aficiones y de mis mayores gustos son las montañas Me encantan las redes sociales, escuchar música, estar con mis amigos Me encanta viajar, conocer las diferentes culturas del mundo Y ver las distintas formas que tiene la gente de vivir Me gusta la música pop indie, me gusta la historia Me gusta la profesión de Semana Santa Me gusta jugar fútbol con mis amigos Nos gusta mucho la música, cantar, tocar una guitarra También nos gustan mucho los deportes Pues mira, tenemos aquí la laqueta Y ping-pong, furbito Y soy seminarista Soy seminarista Y soy seminarista Y soy seminarit Y soy seminarista Y soy seminarista Y soy seminarista Y soy seminarista Y soy seminaris Y Zoom Y soy seminar место Y сидik Y tienes必idad Y lobster Y Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video